Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar presentando esta segunda instancia del ciclo que estamos llevando adelante, el Observatorio de Violencia, Acoso y Discriminación de la Universidad de la República, que está integrado por la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina. En este marco de este ciclo le damos la bienvenida hoy a dos excelentes profesionales del área de la salud y en particular vinculado al trabajo, la profesora Eloisa Anzoleaga Moreno de Chile y al profesor Carlos Aníbal Rodríguez de Argentina, bienvenidos. Es un placer contar con ellos. En este marco, ustedes han visto que el ciclo pretende generar distintos puntos de vista ante una realidad compleja como es la violencia en el espacio de trabajo institucional que requiere de las miradas interdisciplinarias, del abordaje interdisciplinario. En esa misma lógica, esta segunda instancia de charla, justamente tenemos dos excelentes expositores que de alguna manera van a dar la mirada desde la psicología, de la psicología de la organización o desde la medicina laboral, de la salud ocupacional. Es interés para nosotros que luego de las exposiciones haya una instancia de intercambio. Esta actividad está grabada y va a quedar colgada en lo que es el canal YouTube de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, lo que va a permitir, entendemos nosotros, ampliar las instancias de reflexión, de diálogo que permita de alguna manera ir construyendo políticas saludables en el ámbito laboral tan necesarias para generar bienestar entre los integrantes de las distintas organizaciones en lo laboral. El ciclo va a tener dos instancias más siguientes. La próxima va a ser con actores sociales, empleadores, trabajadores y el Estado, desde una mirada tripartita y la discusión justamente sobre los temas que hacen a la violencia, el acoso laboral o la discriminación en el ámbito laboral. Así que los invitamos también ya para la próxima actividad, eso después la profesora Silvia Franco va a hacer la información, va a dar la información clara para que uno vaya reservando esa instancia. Así que le voy a dar la palabra a la profesora Silvia Franco para que presente a la primera expositora. Gracias. Muchas gracias Fernando. Y bueno, tenemos el gran gusto y el placer que nos acompaña la profesora doctora Elisa Enzoliaga de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, quien es investigadora en temas del trabajo y los últimos años ha hecho un trabajo muy muy interesante y profundo sobre la investigación en la violencia en los ámbitos de trabajo. Así que no solamente una investigación científica, sino también la traducción y la aplicación al mundo del trabajo con instrumentos muy interesantes sobre este tipo de abordajes. Así que nada, presentar a Elisa, ella nos va a plantear su presentación de qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral, comprender las dimensiones organizacionales, atendiendo desigualdades sociales y de género. Así que Elisa, sin más, te agradecemos tu participación esta mañana y en este ciclo. Puedes ir compartiendo y también te voy a desmutear acá. Ah, tienes entre 30 y 40 minutos. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias Silvia, Fernando, por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en Uruguay. Lamentable que no estamos ahora como hemos estado tantas veces. Así que muchísimas gracias por este espacio de compartir. Yo lo que quiero compartir con ustedes es lo que ha sido algo así como un programa de investigación sobre violencia en el trabajo, en el cual hemos ido desarrollando evidencia desde distintas aproximaciones metodológicas. Quiero contarles de algunos estudios que hemos hecho. Y finalmente mostrarles muy rápidamente, pero para que lo tengan a mano, un último proyecto en el cual la profesora Silvia Franco participó de revisores y experta internacional para pensar, bueno, ¿qué hacemos para intervenir la violencia en el trabajo? ¿Ya? Entonces toda la primera parte respecto de qué entendemos, por qué son relevantes las dimensiones organizacionales y por qué hay que atender las desigualdades sociales y de género. Y quiero cerrar entonces con algunas ideas de cómo intervenir. Estos son los tres temas entonces sobre los cuales vamos a estar conversando. Hay cosas que voy a pasar muy rápido, pero me interesa que por lo menos pasen y queden en algún lugar de la cabeza. Bueno, no se puede comenzar hablando de violencia en el trabajo sin traer a la mesa la centralidad y el lugar importante que el trabajo ocupa en nuestras vidas, no solo porque es la actividad a la que le dedicamos más tiempo, sino que es una actividad que cumple un conjunto de funciones psicosociales relevantes. El trabajo es mucho más que un intercambio económico, el trabajo es un espacio de desarrollo social que posibilita y estructura el tiempo, que permite el desarrollo de otros proyectos personales, que nos permite además la capacidad de agencia, de control, de transformación sobre el mundo que habitamos. Y por lo tanto el trabajo es mucho más, quiero con esto cerrar esta parte, es mucho más que un intercambio económico, sino que cumple un conjunto de funciones psicosociales en nuestra vida y es de las actividades más, más, más importantes. Bien, la violencia laboral ha sido descrita, hay un texto muy notable de la VITEC, se llama Violencia laboral, la nueva epidemia del siglo XXI de Chapele y Martino, ya hace 21 años, y señalan que la violencia en el trabajo es uno de los expresores más importantes de la vida laboral. Bien, definiciones de violencia hay muchas, quiero presentar dos o tres para que vayamos teniendo en cuenta algunas ideas de qué decimos cuando hablamos de violencia laboral. La OIT lo definió en 2003 como cualquier acción, todo incidente o comportamiento que no pueda considerarse una actitud razonable y con el cual se ataca, perjudica, degrada o hiere a una persona dentro del marco de su trabajo o debido directamente al mismo. Es importante señalar que en 2019, conmemorando los 100 años de creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT promulgó un convenio para la erradicación de la violencia en el trabajo. Y esto es un hecho muy notable porque se pasaron muchísimos años discutiendo respecto de este asunto y lo que hace es ampliar este concepto de violencia y considerar la existencia de ciertas dimensiones de desigualdad social. Es decir, se reconoce la violencia por género, se reconocen otros tipos de violencia que están hoy día muy presentes y que están comenzando a ser visibilizadas y reconocidas en las organizaciones. Aquí hay otra definición donde se dirá que son incidentes donde las personas son abusadas, amenazadas o atacadas en circunstancias relacionadas con el trabajo que implican una agresión explícita o implícita a su seguridad, bienestar y salud. Está el concepto de acoso moral de Rigoyen, que habla del acoso moral como un comportamiento abusivo, gestos, palabras, comportamientos, actitudes que atentan. Incluye aquí el concepto estadístico, por su repetición y sistematicidad, a la dignidad e integridad psíquica o física de una persona poniendo en peligro el empleo, degradando el clima de trabajo. Sin embargo, la violencia no solo es todo esto tan evidente de abuso, de comportamiento violento donde nadie pondría en duda, sino que también considera el campo de las conductas inciviles o el incivismo o incivilidad. Conductas que pueden ser rudas, descorteses, muchas veces de baja intensidad, pero que violan las normas de respeto mutuo en el lugar de trabajo, exhibiendo una falta de consideración hacia los otros y siendo quizás, nos dicen Anderson y Pearson, la más generalizada conducta antisocial en los lugares de trabajo. Entonces, hemos metido varias palabras en estas definiciones. Hablamos de acoso moral, acoso psicológico, acoso emocional, psicoterror. Habló Lehmann, que hay que decirlo, debería ir al partido, con la definición de Lehmann, que ese es reconocido como uno de los padres de los estudios sobre la violencia en el trabajo, hostigamiento, mobbing, bullying, etcétera. Es lo mismo sí y no. Yo diría que todas ellas caben dentro del campo de la violencia y tienen algunas como puntualizaciones específicas, ¿ya? Para el caso de esta presentación, vamos a considerarla como lo hace. Bien, ¿desde dónde se ha estudiado la violencia en el trabajo? Hay tres grandes aproximaciones. Si uno analiza como el devenir histórico de los estudios sobre violencia, hay tres grandes aproximaciones. Primero, aquellos estudios que inicialmente pusieron el foco en las características de las personas que actuaban o que concurrían en un acto de violencia. Características de la víctima, características del victimario. Sociodemográfica, de personalidad, se dijo que las víctimas tenían características más bien sumisas, que los victimarios tenían características más bien narcisistas, etcétera. ¿Ya? Y se avanzó muchísimo en decir quiénes eran las víctimas, cuáles eran los perfiles de las víctimas y victimarias. Luego, un segundo nivel de avance respecto de lo anterior, donde se analiza en qué medida la violencia ocurre por la interacción. Es decir, lo que importa son las relaciones que ocurren entre las personas al interior de las organizaciones. Y un tercer nivel de análisis, que es el actual y que es el más difundido, tiene que ver con poner una mirada sobre las dimensiones del entorno organizacional y sociolaboral. Es decir, la violencia ocurre allí, donde existen un conjunto de dimensiones que lo permiten, que no lo limitan, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, la mirada ya no es sobre las personas y sus características, ni sobre las relaciones de las personas, sino sobre las condiciones habilitantes que están presentes en el contexto organizacional y social. ¿Qué es el enfoque sobre el cual nosotros hemos venido trabajando? Sin desconocer que en las situaciones de violencia se ponen en juego cuestiones de la interacción y cuestiones de las personales también. Es decir, este tercer nivel no viene a negar a los anteriores, sino que viene a ampliar, a profundizar, a dar una mirada comprensiva mayor. Bueno, Denise Salín, que es una autora también muy importante en este campo, nos habla de que habrían dos hipótesis, o dos grandes tipos de hipótesis para comprender el bullying en el trabajo. Habla de las disposiciones individuales y las del ambiente de trabajo, que van un poco en la línea con lo que decíamos recién. Es decir, estudios que ponen el foco en la persona y el bullying como consecuencia de unas condiciones ambientales laborales reinantes en las organizaciones. Dinámicas del nivel grupal, procesos y factores sociales que convergen son necesarios para entender cómo llega a ocurrir o cómo llega a permanecer una situación de violencia en el trabajo. Y entre los factores del ambiente, nos dicen Salín y Joel, que estaría el diseño de la organización del trabajo, se habla del conflicto y ambigüedad de rol, reglas poco claras, deficiente comunicación, un mal diseño de sistema de recompensa, estilos de liderazgo, que vamos a ver luego, que no solo es el liderazgo autocrático, tiránico, autoritario, sino que también la existencia de la violencia se ha asociado muy fuertemente a estilos de liderazgo laissez-faire. Es decir, el anti-jefe, el que no conduce, el que no direcciona, el que no establece horizonte común con los equipos de trabajo y que deja a ser, por lo tanto, en ese dejar a ser y no involucrarse en su tarea de conducir, ocurren situaciones de violencia. Elementos de la cultura y del clima y ciertos cambios organizacionales. Entonces, bueno, ¿qué decimos cuando decimos violencia? Estamos hablando de esas tres cosas. Veamos ahora cómo se manifiesta en concreto la violencia en el trabajo. Hay tres formas clásicas de manifestación de la violencia en el trabajo. La agresión física, psicológica o el acoso sexual. Dentro de esto, por cierto, que caben un montón de grises y deformas. Pero, como decíamos recién, puede expresarse también de formas más discretas, como exclusión, aislamiento, incivismo, etc. Lo que es claro es que cuando hablamos de violencia laboral, hay una que es evidente y que es la punta del iceberg, y que es la violencia física. Si a mí me golpean en mi trabajo, nadie dudaría en ningún sistema de seguridad social o de aseguramiento de salud en el trabajo, diría que no, no, no. Vamos a estudiar a ver si es violencia porque la persona fue golpeada en su trabajo. La violencia física es la evidente, la que está ahí, la que vemos. Pero abajo hay un conjunto de otras formas de manifestación que están allí presentes. Siento la violencia física la más evidente, no es necesariamente la más prevalente. Aquí aparece otro autor muy, muy, muy relevante, que si nos va bien en un proyecto que estamos presentando, lo vamos a tener en Chile en 2023. Así que todas y todos invitados. El profesor Stahl Einersen, quien define el acoso en el trabajo como acto o conducta de intimidar, ofender, excluir socialmente a alguien o afectar negativamente las tareas de alguien, y él dice que tienen que darse tres condiciones. Que estas conductas tienen que ocurrir de manera regular y repetidamente, que ocurre en un proceso de escalada, de menos a más, y que siempre, siempre, en todas estas circunstancias, hay un desbalance del poder. ¿Qué tipo de acciones involucra entonces la violencia en el trabajo? Involucra acciones que atentan la dignidad y el estatus del trabajador para socobar su autoestima, ataques propiamente contra el trabajo, es decir, contra el trabajo, contra la persona, o recibir un trato no equitativo diferencial para excluirlo de la convivencia en lugar de trabajo. Déjenme avanzar un poquito más rápido para poder mostrarle. Entonces decíamos, está el acoso sexual, sugerencias sexuales no solicitadas o molestas, la petición de favores sexuales, y en otras formas de conducta verbal, no verbal, o física, de carácter sexual, que persiguen la finalidad, o a veces no persiguen la finalidad, pero tienen el efecto de coartar de modo inaceptable el trabajo de una persona, o de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil y abusivo. Ya, el acoso sexual puede darse, y no solo el acoso sexual, la violencia puede darse de manera vertical, que es la típica imagen que uno tiene, la violencia viene desde el poder, desde la autoridad, el acoso y la violencia también puede darse de manera horizontal. ¿Ya? En términos del acoso sexual, está el acoso de intercambio, también el acoso ambiental. Muy rápidamente, algunos resultados de investigación en Chile sobre causas y consecuencias, primero generales, y luego en Chile, la evidencia a nivel mundial ha mostrado que la presencia de violencia en el trabajo se relaciona con trastornos de estrés postraumático, con depresión, con suicidio, altamente, con suicidio, con ansiedad, con trastornos cardiovasculares, fatiga emocional, despersonalización, este es el massage. ¿Qué tan grande es el tamaño y la magnitud de la prevalencia? Bueno, hay estudios internacionales que muestran que la prevalencia va desde 1% hasta un 87%, y lo que todos los autores coinciden en decir es que depende cómo la midamos. ¿Ya? La violencia puede ser medida, siempre es autorreportada, pero puede ser medida a través de preguntar por un listado de conductas negativas al trabajo, que este es el NAC, un instrumento que hemos validado en Chile, que está validado en Uruguay también, donde uno dice, bueno, ¿cuán a menudo ha sido objeto de estos siguientes actos negativos en el trabajo? ¿Se esparcen rumores o chismes sobre usted? ¿Se siente ignorado o excluido? ¿Alguien retiene información que afecta su desempeño, etcétera? O preguntar directamente si en los últimos seis meses o en los últimos doce meses ha sido víctima directa de alguna situación de violencia psicológica que atente su dignidad, su integridad, etcétera. Bien, tenemos consecuencias negativas en el bienestar y la salud, que ya las dijimos, tenemos efectos relacionados con el trabajo, baja satisfacción y compromiso, aumento de la intención de retiro, aumento del ausentismo y otras consecuencias en términos de productividad, temas en la imagen y posibles litigios, aquí aparece una cuestión súper potente que hoy día a las empresas les importa mucho, expulsión de la vía laboral y retiros tempranos. La claridad de rol es una dimensión súper importante en la violencia o la falta de claridad de rol, es decir, el rol, las expectativas de conducta asociadas a un puesto o el patrón de comportamiento que se espera de quien se desempeña en un puesto puede desencadenar el conflicto de rol donde las demandas son incongruentes o incompatibles entre sí, en ambigüedad de rol, indefinición, falta de adecuado punto de referencia o sobrecarga de rol, demandas del rol que entran en conflicto con el tiempo. Estas tres dimensiones aparecen muy vinculadas a la violencia laboral. Vamos a ver algunos resultados en Chile. Entonces, como les decía, nosotros hicimos un primer estudio cualitativo para analizar las dimensiones organizacionales de la violencia en el trabajo en Chile con el Centro de Estudios de la Mujer y la Universidad de Ecoportales donde yo trabajo. Analizamos tres sectores económicos considerando desigualdades sociales de género, retail, banca, industria de alimentos y qué fue lo que encontramos, cuáles eran los principales factores organizacionales que explicaban la violencia. Primeros factores que provenían de la organización del trabajo, la presión y carga de trabajo generaba violencia no solo desde superiores sino también entre pares. Esta idea de que la gente que es conflictiva y que se anda peleando en el trabajo, más bien la pregunta siempre debe ser a ver, miremos de qué manera el diseño del trabajo está provocando una conflictividad excesiva e innecesaria que deriva en situaciones de violencia. Sistemas de compensación y recompensa mal diseñados y estilos de liderazgo y de gestión concurrieron también como elementos centrales. También aparecieron cuestiones de la cultura organizacional, culturas más rígidas, más centradas en las tareas, menos centradas en las personas, etcétera, y también la idea de que la violencia es selectiva, es decir, opera y se pone en articulación con otras dimensiones sociales y de género, por lo tanto, no es lo mismo ser mujer, ser trabajador de una baja categoría ocupacional a ser un hombre de una alta jerarquía ocupacional y ser o no víctima de violencia. Luego hicimos un estudio bien grande que está un estudio ya de corte cuantitativo para ver la prevalencia, la forma de manifestación, los factores facilitadores y los efectos en la salud mental de la violencia laboral en Chile en una encuesta aproximadamente de 2.000 personas y que fue lo que encontramos, la violencia más prevalente es la violencia física, seguida, la violencia psicológica, seguida de la violencia física para los hombres y de la violencia sexual para las mujeres. Yo siempre digo que este estudio que se hizo en el año 2018 fue inmediatamente antes de lo que se conoció como el mayo feminista y estoy segura que si lo hubiésemos aplicado en ese momento tendríamos, habríamos tenido otros indicadores de violencia sexual. Bien, y la violencia, aquí tenemos algunos síntomas o resultados de salud mental, la violencia, síntomas depresivos, con diferencia las mujeres presentan más síntomas depresivos, más uso de psicotrópicos, presentan un distrés psicológico elevado más alto, pero no hay diferencia en la exposición a la violencia laboral. Y encontramos efectivamente diferencias en la prevalencia de violencia laboral entre hombres y mujeres, si es que tomamos en este caso la definición de acoso como una situación en la que una persona percibe que es continuamente objeto de conductas negativas frente a las cuales tiene dificultades para defenderse. Aquí, en los últimos seis meses, un 8,5% de las mujeres versus un 4,4% de los hombres. Y algo interesante es que aquellos que dijeron que sí les preguntamos, bueno, ¿con qué frecuencia ocurre? Y los que dijeron esto ocurre varias veces por semana o prácticamente a diario, aquí la brecha entre hombres y mujeres aumenta. Casi una de cada cuatro dijo que de las que eran víctimas dijeron que ocurría prácticamente a diario, mientras que solo un 14% de los hombres. Cuando ampliamos la prevalencia a 12 meses, ya no 6, la violencia en las mujeres aumenta en torno a un 12%, en los hombres aumenta a un 9%. Y nuevamente, cuando preguntamos si esto ocurre seguido o muy seguido, nos encontramos en esta prevalencia de años, una de cada tres mujeres dice que esto ocurre seguido o muy seguido y un 16% de los hombres. La violencia tiene que ver también con condiciones organizacionales, no solo de la organización del trabajo, no solo con cuestiones de la cultura organizacional, sino también tiene que ver con la precarización del empleo. Asistimos a un aumento de la precarización del empleo tanto para hombres o para mujeres. Un 22% de las mujeres tenía tres o más de estas situaciones de precariedad laboral. Uno de cada cuatro hombres tenía tres o más de estas situaciones de precariedad laboral. ¿Ya? Y que encontramos trabajadores precarizados o trabajos precarizados aumentan la chance de presentar situaciones de violencia laboral en hombres y mujeres tomando el criterio del NAC de Mikkelsen y Einersen. Trabajadores precarizados tienen mayor chance de presentar problemas de salud mental, sintomatología depresiva y distrés. Y encontramos asociaciones entre exposición a violencia laboral y salud mental. Creo que estoy como en la hora voy a algunas reflexiones finales. Entonces la violencia laboral es plural. No podemos seguir pensando que hay una forma de manifestación, toma múltiples formas de manifestación, puede adquirir múltiples maneras de presentación, por lo tanto tenemos que tener una mirada plural respecto de los modos en que ocurre la violencia en el trabajo. No podemos hablar también de la violencia pensando en la violencia en general porque la violencia se manifiesta de manera distinta según los mercados de trabajo. Existe un avance y eso hemos constatado en Chile respecto de los discursos contra la violencia sin embargo hay que avanzar hacia modelos de acción sobre la violencia en el trabajo. La violencia horizontal como les decía no es meramente un asunto interpersonal un problema un conflicto entre pares esta gente conflictiva de las organizaciones sino que detrás de eso hay malos diseños hay sobrecarga de rol hay falta de claridad de rol etc. La instalación de sistemas de gestión de calidad y de intensificación del trabajo muchas veces imponen metas imposibles o introducen competencia en al interior de los equipos de trabajo lo que socava la solidaridad impiden el apoyo social que es un factor protector muy relevante de la violencia laboral. El conflicto no lo podamos erradicar nunca es inherente a la vida de las organizaciones tenemos que aprender a vivir con él a tramitar la situación ¿ya? Y dado que Einstein nos dice que la violencia es un problema de escalada siempre la tramitación oportuna de los conflictos evitará un futuro problema de violencia laboral. La mirada tiene que estar entonces no solo sobre las personas sino que sobre la organización del trabajo tenemos que identificar dimensiones de cultura y de poder porque hay asimetría de poder en la presencia de violencia laboral y considerar que la violencia ocurre allí donde hay una organización que la permite o no la limita. Existen tensiones entre un contexto macroeconómico unas políticas públicas lo que ocurre en las organizaciones en el discurso social respecto de la no violencia o estar todos en contra y repudiar abiertamente la violencia en todos los campos de la vida sin embargo pareciera que el trabajo sigue siendo o formará parte de un espacio privado y el trabajo es un espacio público. Observamos que los protocolos de acción son insuficientes más bien miden no previenen no ofrecen alternativas ni procesos razonables hay una escasa formación profesional para intervenir etc. Bien por el tiempo yo creo que me voy a quedar aquí y luego en la discusión podemos avanzar hacia presentarles algunos elementos de la bueno cómo abordar la violencia en las organizaciones Muchas gracias Ahí está mi compañero Fernando No muchas gracias Elisa muy clara la exposición creo que va a dar para el debate a continuación agradezco realmente que se ajusten en los tiempos porque eso permite que luego tengamos un mayor intercambio Ahora a continuación vamos a tener entonces la exposición de Carlos Aníbal Rodríguez médico del trabajo con amplia trayectoria en el área tanto en la docencia en la universidad comenzó allá en la universidad de Buenos Aires su momento hizo docencia durante su exilio en España en la universidad de Barcelona autónoma de Barcelona transitó por la clínica de Luigi de Boto de Milano y ha participado en distintos instancias y sigue siendo un referente para la Organización Internacional de Trabajo para la OIT y es un amigo de nuestro país además con múltiples intervenciones permanentemente siempre en favor de la salud de los trabajadores así que le damos la palabra entonces al profesor Carlos Aníbal Rodríguez que nos va a disertar justamente y tiene mucho que ver con lo que la profesora Anzuleaga estaba presentando la complejidad del tema como tal y habla justamente de las relaciones entre la desigualdad pobreza y violencia desde una mirada bastante más macro estructural de la determinación en estos temas que tienen que ver con la violencia en el trabajo así que gracias Carlos y te escuchamos muchas gracias Fernando buenos días me permito saludar a todas las compañeras y compañeras que estarán escuchándonos o mirándonos desde YouTube y bueno voy a hablar un poco de esto y veremos también si me da tiempo de explicarles o darles a conocer un poco cuál es la legislación argentina cuáles son los programas en primera parte voy a hablar en principio de esta asociación entre violencia y desigualdad y luego voy a hacer referencia a tres casos distintos de violencia doméstica en personal doméstica dar la prioridad que la misma VITE ha dado a este grupo de trabajadores bueno en ese caso vamos a comenzar dando algunas definiciones también en ese sentido tenemos que decir que la pobreza es un estado en el cual un individuo o grupo no puede satisfacer necesidades humanas básicas para mantener el nivel de calidad de vida mínimo la falta de ingreso empleo educación acceso a salud o vivienda digna son algunas de las características de esta condición que creo que conocemos todo por estar sobre representada en nuestros países latinoamericanos por otra parte la desigualdad se refiere a la distribución injusta o desigual de recursos entre varias personas o grupos causada discriminación social del género étnica religiosa o de otro interés cualquiera de estas causas de esta forma cuando se habla específicamente de pobreza se habla de la falta de algún recurso generalmente económico para mantener una condición de vida digna en el caso de la desigualdad se refiere a la forma en que los recursos se administran son dos conceptos distintos pero entrelazados voy a comenzar diciendo que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante 3.600 millones de personas en el mundo poseían en el 2015 igual riqueza que 62 personas riqueza lo cual es un despropósito verdad esta concentración no solo afecta a la pobreza sino que afecta a las desigualdades sociales mientras unos miran desde arriba indiferentes otros solo pueden cultivar el resentimiento lo que también incrementa la violencia los más ricos adquieren patologías narcisistas se vuelven menos empáticos y despegados de la realidad la comunidad les interesa menos y piensan que su simple estatus los hace merecedor de un trato especial hay algunas teorías que sugieren que la desigualdad genera una sensación de injusticia entre las personas en desventaja que los lleva a buscar compensación por otros medios incluyendo aún las actividades criminales por otro lado la actividad criminal también se puede explicar y esto se queda para debate por un análisis costo-beneficio por otra parte un grupo de investigadores del Banco Mundial en un análisis de más de 2.000 municipalidades en México encontró que esa premisa es correcta y que localidades con menos desigualdad tienen en efecto menos casas de crimen ¿qué tipo de desigualdades existen? bueno la desigualdad social la desigualdad económica la desigualdad educacional y la de género en donde las brechas salariales entre hombres y mujeres son un ejemplo claro de la desigualdad de género además de las desigualdades a las que hicimos referencia al comienzo de la presentación en la década del 90 se ha producido una transformación en la propiedad de la riqueza que ha pasado del ámbito público al privado es decir la riqueza pasó del ámbito público al privado esto ha provocado que en los países ricos la riqueza pública sea negativa o próxima a cero mientras que la nacional riqueza pública más privada ha aumentado esto quiere decir que las personas controlan más riqueza que los gobiernos pues la riqueza privada neta en la mayor parte de los países ricos es de 400 al 700% del ingreso nacional en cambio se observa que la pública activa menos deuda ha menguado el resultado es una menor capacidad de los gobiernos para enfrentarse a la desigualdad todo hace pensar que las desigualdades aumentan también en el terreno laboral vemos una tendencia preocupante en la precariedad laboral a la cual hacía la profesora referencia recién una situación de las mujeres donde los que ejercen los puestos de trabajo ejercen los puestos de trabajo con los peores salarios en la población española se ve esto en un 73.9% de los casos estudiados y aquellas empresas cuya mano de obra es principalmente femenina presentan siempre salarios más bajos por ejemplo en Europa las personas registradas las personas trabajadoras de empresas con perfiles productivos semejantes cuya plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres reciben 4.000 dólares menos de salario estamos hablando de salario anual que aquellas formadas por personal de diferentes géneros en un informe de guerra fiscal de Oslan internón se cifraba en 100.000 millones de dólares la cantidad anual que los países desarrollados pierden por el uso de los paraísos fiscales por parte de las grandes compañías mientras estos capitales huyen y se agregan sistemas tributarios poco progresivos la pobreza aumenta y hace que se genere un espacio para la salud negativo vamos a ver si puedo contarle un par de ejemplos una investigación que se llevó a cabo en el 2009 por la Universidad de Manchester puso de relieve que la riqueza y la clase social de las personas mayores afecta más a su salud de lo que se creía hasta entonces en concreto el análisis constató que la pobreza condiciona sobre todo la salud de los mayores más jóvenes de entre 50 y 70 lo que explica la tendencia de los pobres a morir antes que los ricos por otra parte son bien conocidas las relaciones en pobreza y mortalidad materna en mi país en Argentina la brecha de mortalidad materna entre provincias ricas y pobres constituye un claro ejemplo de inequidad sanitaria esa expresión del impacto de la pobreza sobre la posibilidad de ejercer el derecho a la salud y a la supervivencia estamos hablando de un mismo país con diferencias zonales casi la mitad de los nacimientos en nuestro país son productos de embarazos no buscados no planificados y en algunos casos no deseados más de 3.000 nacimientos se producen en niñas menores de 15 años aún en muchas circunstancias productos de vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos poniendo en riesgo la vida de los bebés y la de sus madres esta es solo una imagen fotográfica sobre un modo de ver ¿no es cierto? un trayecto de vida muy especial la UNICEF mismo planteaba que los niños y niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir desarrollarse y prosperar lo que les impide disfrutar de sus derechos alcanzar su plena potencial o participar como miembros plenos en pie de igualdad en la sociedad todo esto señoras señores es violencia la universidad de Cornell sostiene que entre los niños y estos niños tienen una memoria espacial de corto plazo reducido parecen tener una inclinación hacia las conductas antisociales y agresivas como la cosa los neurocientíficos Kimberly y nobles de la universidad de Columbia se concentraron en estudiar la forma en que la pobreza afecta el cerebro y publicaron en la revista Nature Neuroscience en marzo del 2018 un estudio que examinó los cerebros de 1099 niños adolescentes y adultos jóvenes en ciudades de los Estados Unidos utilizando técnicas de imagen mostró hallazgos bastante chocantes miren ustedes que los cerebros de los niños y jóvenes del grupo de ingresos más bajos mostraron tener hasta 6% menos de superficie que los grupos de ingresos más altos esto también es violencia las desigualdades la pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes y dentro de cada país las personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas y creo que esto cualquiera de ustedes puede asegurarlo esta relación refleja una relación de causalidad que funciona en los dos sentidos la pobreza genera más salud mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres The Economist publicó en junio pasado un artículo que reseña el libro que el nivel oculto como sociedades más equitativas reducen el estrés y aumentan el bienestar para todos un libro escrito por dos epidemiólogos Wilkinson y Pickett que desarrollan la idea central de que existe un vínculo como decirlo directamente proporcional entre la distribución del ingreso y la salud física y mental de los miembros de la sociedad este texto en realidad complementa estudios anteriores de los mismos autores quienes habían explorado el nexo de altas niveles de desigualdad con muchos problemas sociales obesidad crimen violencia percepción escolar y baja movilidad social la conclusión fue que cuanto más desigual sea una sociedad peor el resultado obtendrá los autores señalan que cuando existe una inequitativa distribución en el ingreso se genera una crisis mental manifestado principalmente con un estado generalizado de ansiedad las manifestaciones de enfermedad mental como abuso de alcohol y drogas dañarse a sí mismo la ludopatía aumentan en la medida de los niveles de desigualdad económica son más grandes una conclusión importante de todo lo anterior es que las consecuencias físicas mentales sociales derivadas de la desigualdad son un incentivo suficiente para que incluso quienes se encuentran en los estratos más altos se beneficien de una redefinición y una redistribución social pasemos ahora a tratar de interpretar algunos elementos de la violencia laboral cuando un trabajador trabajadora tiene sus derechos recortados una protección muy limitada no solo está más expuesta a la violencia sino que procliva a no denunciarla fundamentalmente por miedo a perder su trabajo hay que entender que los riesgos psicosociales se ven atravesados por la dinámica económica y social hay grupos sociales que en los cambios salen siempre perjudicados algunos grupos vulnerables y en particular las mujeres se ven afectadas por la diferencia en la detentación del poder y esto tiende a exagerarse cuando la crisis económica es mayor esto es lo que quería comentar con ustedes como introducción sobre el tema de violencia y desigualdad vamos a ver ahora algunos casos en la modalidad de prestación de trabajadoras domésticas recordando que en el 2018 la OIT reconoció que estas trabajadoras están más expuestas que otras a la violencia y a la cosa en el mundo del trabajo ellos señalan que hay riesgo que las trabajadoras domésticas estén expuestas a la violencia directa o indirectamente porque la esfera doméstica es también su lugar de trabajo yo los casos que les voy a leer muy brevemente o los testimonios obedecen son casos reales y obtenidos en la oficina de violencia laboral que existe en Argentina una es una acusación de robo y despido soy Silvia hace unos cuantos años empecé a trabajar como doméstica en la limpieza para una señora mayor que vivía solo en su departamento del centro de la ciudad de Buenos Aires después de un tiempo ella se puso en pareja con un señor que era militar yo llevo un par de años trabajando allí cuando vendieron ese departamento y compraron otro y seguí trabajando en el nuevo lugar la señora era muy considerada conmigo pero parecía que al señor yo no le simpatizaba tal vez porque la señora me contaba sus proyectos para mejorar su nueva casa la señora acostumbraba a dejarme el dinero que me pagaba en una pequeña canastita un día voy a tomar mi dinero y no estaba le aviso a mi platona que no lo encontré allí fue muy extraño y le dije no será que su esposo lo sacó sin saber que era mío a lo que respondió que no que ella confió plenamente en él y me despidió que mal me sentí que injusticia tan grande pero era su palabra contra la mía me quedé tranquila con mi conciencia limpia otro caso un caso de Paula de acoso sexual es una trabajadora que realiza tareas de niñera es contratada por la madre de un bebé de seis meses en el domicilio además vive el padre del bebé es con él con quien padece diferentes tipos de violencia especialmente acoso sexual la madre del bebé debe retirarse para trabajar a primera hora de la mañana cuando la niñera llega solo está el padre generalmente acostado con el bebé una de las escenas que comienza a padecer Paula es cuando el padre le pide que entre al dormitorio a buscar el bebé y le dice que se acerca hasta la cama para retirarlo vení acercate mirá como me pones dice el padre en ropa interior el hostigamiento es incesante por parte del padre del niño amenazas insultos y siempre acoso sexual con palabras pero también de contacto física le da para más en la cola le dice a su propio hijo mirá que linda las tetas que tiene Paula cansada y dolida presenta su denuncia en la fiscalía de delitos sexuales otro caso siempre en trabajadora doméstica es trabajo no registrado acto común en Argentina se supone que está registrado menos del 10% del personal doméstico Mario Gómez es su oriunda de la provincia de Corrientes a los 21 años se fue a Buenos Aires en busca de trabajo desde entonces durante más de 20 años estuvo en una casa de familia como empleada doméstica su patrón la tuvo 10 años en negra en negro y ella no lo sabía se enteró cuando quiso conocer su estado en el ANSES expuso esto en la casa y la despidieron el despido la afectó emocionalmente y estuvo casi todo un año sin poder trabajar me sentí muy usada sentí una explosión de emociones una mezcla de todo un poco otro caso en este caso de agresión psíquica trabajadora migrante María Rosa es migrante boliviana vive hace muchos años en este país y su oficio es servicios generales de limpieza en casas particulares llega a la oficina de violencia laboral buscando asesoramiento ante los diferentes maltratos que padece en una de las casas en las que trabaja en un barrio cerrado en una localidad de conurbano bonaerense los hechos que relata están vinculadas al matrato verbal y a la discriminación cualquier objeto que se extravía en la casa es motivo para que sea acusada en la vivienda suelen ir a pasear amigos de los hijos adolescentes si algún objeto se rompe es acusado por gruta el lugar de su comida es un lavadero sin comodidades que apartado del lugar apto para comer que tiene la vivienda otra de las escenas que motivan su despido es que le solicitan limpiar varias veces el lugar y hacer lo hecho María Rosa dice necesita que le creamos y pone a disposición referencia de otros lugares donde trabaja sin inconvenientes María Rosa expresa su decisión de dejar de trabajar para ese empleador esos son tres casos y hay un caso muy especial que es el caso de agresiones en el trabajo con mayores la gente que es cuidadora de mayores son agredes a quienes las cuidan y hay que pensar habitualmente cuando se da un caso de estos en el delirio los trastornos mentales como el Alzheimer sin embargo los desarrollos psicosociales psicosociales de las personas de edad aún sin tener delirio muchísimas veces recurren a conductas de tipo agresivo escucharlas charlar con ellos no engancharse en las discusiones son buenas herramientas pero así todo puede presentarse agresividad hacia la cuidadora bien estos son algunos casos de los que solemos ver en la Argentina y fundamentalmente a través de qué mecanismo me gustaría que lo conocieran en primer lugar lo que se aconseja con spots televisivos y radiales es que a cualquier forma de violencia de género se llame un número determinado que es el 144 para recibir atención contención asesoramiento hay un equipo multidisciplinario que funciona todos los días del año las 24 horas por día es bastante importante digamos la acción que tiene esta actividad personal de esta oficina de violencia también puede hacerse si no se quiere hacer en forma testimonial por teléfono por whatsapp hay números de whatsapp para todo el país y hay que diferenciar bien estos dos números de los números en los que hay que recurrir cuando son líneas de emergencia que es un número absolutamente distinto si se quiere denunciar violencia laboral abuso de poder que ejerce las personas con finalidad de incluir o someter a los que se manifiestan como agresión física cosa sexual violencia psicológica lo que corresponde es llamar esta oficina de asesoramiento sobre violencia laboral ellas le van a decir cómo conducirse en ese sentido el asesoramiento es siempre de tipo personal confidencial y de gratitud frente a la situación de violencia laboral hay opciones de denuncia la denuncia se registra en la oficina de violencia laboral y a partir de ello puede que la oficina llame a los empleadores o que directamente recurra a la vía judicial argentina en cuanto a aspectos preventivos tiene elementos de tipo normativos uno es la ley 26.485 del 2009 de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia en las mujeres esta es una ley de carácter integral y crea un programa específico sobre salud sexual y procreación responsable en el cual la mujer puede decidir sobre su vida reproductiva el número de embarazos y cuándo tenerlos y otro conjunto de derechos otra ley 27.499 llamada ley Micaela la ley se llama ley Micaela dado que Micaela García fue una joven de 21 años que fue asesinada en Guarehuay entre ríos por un hombre que ya tenía excedentes penales por violación configura un paso que resulta indispensable que es tratar de que digamos indica la capacitación obligatoria de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública poder ejecutivo y judicial Argentina ratificó el convenio 190 que viene con la recomendación 206 como la ratificó también Uruguay hay que sin embargo decir que es preocupante el hecho de que solamente Argentina Ecuador Fiji Namibia Somalia y Uruguay han ratificado esto pero creemos que ahora seguramente cuando se cumpla el periodo de gracia para comenzar en vigencia este convenio haya otros países que lo ratifiquen también sabemos que la internacional sindical está activando este tema mucho en todos los países y desarrollando actividades y herramientas para tratar de que se haga lo antes posible por otro lado el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad creó ahora el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivo de Género esto lo hizo en juicio del 20 este plan responde a un cumplimiento del Estado Nacional de las obligaciones que había contraído ya en etapa previa a las votaciones y el Estado reconoce y acciona frente a las desigualdades e injusticias de género y diversidad y impacto diferenciado que las prácticas sociales tienen en la vida de mujeres y personas LGBT este mismo año se creó el programa acompañar para asistir a personas en situación de riesgo por violencia por motivo de género este programa lo que busca es promover la autonomía de mujeres y personas LGBT a partir de los 18 años que estén en situación de riesgo por violencia de género con apoyo económico y fortalecimiento de las redes de acompañamiento por otra parte el programa articular es un nuevo programa también del 2020 para fortalecer y acompañar a las organizaciones de la sociedad civil en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados a la violencia por motivo de género la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad a través fundamentalmente de transformar de recursos y también con asistencia técnica de esta manera además se busca consolidar las redes de articulación entre el Estado y las organizaciones sociales para potenciar un abordaje integral de las políticas vinculadas a la violencia por motivo de género igualdad y diversidad bien he estado creo que dentro del horario asignado de media ojo espero les haya interesado y si puedo aclarar algún concepto con mucho gusto me pongo a disposición muy bien Carlos muchas gracias a ambos expositores la verdad que estuvieron como muy ajustados al tiempo así que eso es bueno para la organización del evento excelente muchas gracias Carlos y Elisa nuestra idea ahora es abrir un espacio de preguntas de intercambio tengo unas preguntas que tengo anotadas por aquí así que capaz si les parece podemos comenzar hay una en primer lugar una pregunta tengo dos una reflexión y después me gustaría ver si es posible tanto Elisa como Carlos creo que a sus veces pueden ir respondiendo básicamente Elisa esta primera reflexión tiene que ver con algo que tú estás mencionando en tu presentación lo tenés presente en tu investigación también y que tiene que ver con la precariedad laboral que aumenta las chances decís decís en la exposición a la violencia en el ámbito de trabajo ciertamente lo veo también relacionado con lo que luego va a plantear Carlos en relación a esa desigualdad pero tú lo investigaste concretamente en estas organizaciones chilenas ¿verdad? y me gustaría así que como que nos amplíes el detalle de esta desigualdad en tu investigación propiamente Elisa así que esa sería como mi pregunta en principio para para ti después entonces vamos por orden y luego planteamos la otra para Carlos pero también les animo a todos y a todas que vayan pensando sus preguntas bien perfecto muchísimas gracias por la por la pregunta efectivamente la cuestión de la precariedad tiene que ver con las desigualdades sociales también es decir la precariedad laboral si bien hoy día se ha extendido y podemos observar precariedad laboral en distintos no solo en distintos sectores ocupacionales sino que en distintas jerarquías ocupacionales tiene que ver con la violencia por la cuestión del poder ya en el espacio laboral hay una simetría de poder el poder se distribuye desigualmente no solamente el poder formal donde hay algunos que organizacionalmente tienen más poder porque ocupan una posición en la estructura organizacional de más poder sino también tiene que ver con una distribución desigual del poder social ya que hacen las organizaciones las organizaciones reproducen y son un espejo de lo que ocurre en la sociedad ya esta simetría de poder no es la causa de la violencia laboral pero es el factor habilitante posibilita la existencia de poder y es una de las dimensiones más relevantes si es que queremos prevenir la violencia laboral y en términos súper concretos mirando aquí la cuestión de la precarización del empleo en Chile en este levantamiento que hicimos en 2018 hoy día estos datos probablemente serían muy otros porque el mundo cambió radicalmente pero lo que encontramos y cuáles fueron los factores de precariedad que tomamos estaba tener ingresos mensuales menor a 350 mil pesos que serían como 400 dólares haber estado desempleado en los últimos 12 meses tener baja estabilidad laboral tener una remuneración variable con una remuneración baja fija y donde tu sueldo es el sueldo que te hace a costa de comisiones de pelearte con los compañeros y eso también incluimos como dimensión de precariedad el horario de trabajo es decir quienes trabajan en horario nocturno o por sistemas de turnos muy exigidos también se considera una situación de precariedad quienes trabajan y esto es una cuestión bien interesante porque en general nos quejamos del exceso de trabajo pero hay personas que trabajan menos de 45 horas si quisieran trabajar más también lo consideramos esta dimensión de la insuficiencia del trabajo ya sea insuficiencia de horas que deviene la insuficiencia de ingresos también incluimos la dimensión de no contar con un contrato de trabajo escriturado indefinido y tener o no tener o no tener contrato de trabajo y que ese contrato esté comillas legalmente establecido escriturado etcétera por lo tanto nosotros lo que hicimos y que es lo que aparecía más fuerte en las mujeres por ejemplo trabaja menos de 45 horas y quisiera trabajar más una de cada dos mujeres estaba en esta situación ya por lo tanto que tenemos tenemos que la carga global de trabajo sigue siendo un tema de las mujeres la reproducción de la sociedad sigue siendo un tema de las mujeres ya es decir carga global de trabajo es trabajo productivo más trabajo doméstico más trabajo de cuidado que ya no es solo pensar en la lógica hay de los niños y las mujeres que están en comillas edad de criar hijos hoy día las mujeres no alcanzan a salir de la edad de criar hijos y tienen que cuidar padres cuidar familiares cuidar personas dependientes entonces la historia del cuidado a cargo de las mujeres y la carga global de trabajo es algo que no podemos dejar de atender luego los salarios la insuficiencia como otra mirada de la precariedad salarios menores a 350 mil pesos que digo deben ser 450 dólares un 43% de mujeres dice que tiene ese salario mientras que en los hombres es solo un 20% o sea las mujeres duplican los más bajos salarios por lo tanto la precariedad no se distribuye de manera normal no es que todos tenemos la misma posibilidad de tener un trabajo precario y por carambola dado que vemos la evidencia nos muestra que mayor precariedad peores resultados salud mental mayor precariedad más riesgo de presentar situaciones de violencia laboral así que yo yo lo dejaría por ahí o sea es una dimensión de la desigualdad es una evidencia es el resultado es una muestra de cómo la desigualdad social se reproduce en el mundo del trabajo o de la mano del espacio laboral por ahí lo dejaría gracias Elisa sí claramente que esta esta posición de desigualdad también ubica estas trabajadoras en algo que mencionaba Carlos en esa imposibilidad como de elección ¿verdad? o sea en algo donde la necesidad de supervivencia hace que estas mujeres no tengan opción y tengan que de alguna manera soportar condiciones que teniendo posibilidades o libertad de una toma de decisión distinta otra condición social no estarían tolerando digamos ¿verdad? o sea hay una cuestión esto que que hace al constreñimiento o a la imposibilidad de decir no como dice Edgar Moren también relacionado con esa posibilidad de abstenerse de oponerse y de cambiar su situación entonces nada María Noel también nos está pidiendo la palabra ya le vamos a dar pero antes también quería una una reflexión de parte de Carlos en torno justamente a esto ¿no? a esta ¿cómo juega esta dependencia vital ¿verdad? que está relacionada con el sistema social en el cual vivimos también y cómo está organizado el trabajo y la vida de las personas en esto que marcaba Elisa la centralidad del trabajo para la supervivencia y cómo esa imposibilidad de salirse de esta situación pone en mayor riesgo a estas trabajadoras ¿verdad? Simplemente así como una reflexión Carlos al respecto Un momento que no se pone no sé por qué ¿ahí? ¿ahí? ¿sí? ahora sí me escuchan en realidad es decir las diferencias comienzan desde el vamos es decir en la sociedad en principio uno no elige el trabajo que le gustaría sino que lamentablemente trabaja donde encuentra y la mujer es condicionada creo que yo desde su tierna infancia cuando uno estudia niños trabajadores encuentra que inclusive las tareas más pesadas son desarrolladas por las niñas no por los niños curiosamente inclusive con la protección materna del varón lo cual bueno tendría otros tipos de explicaciones entonces este es un problema que no resolvemos conversando de la violencia de la mujer es un problema estructural socioeconómico cultural contra el que hay que luchar de una vez por todas verdad creo que lo que podamos hacer los técnicos es poner nuestro aporte en nuestro granito de arena pero la lucha hoy día está en otro lugar esto no quiere dejar de investigar por dios pero necesitamos hacer algo más y Chile lo está mostrando es un caso muy muy concreto así que lo que uno desearía es un mundo más justo un mundo mejor no es cierto que nos permitiera elegir alguna vez sino ser elegidos como en el mercado de esclavos y nada más nada más es un tema que realmente yo trabajé bastante en trabajo infantil hace ya unos cuantos años y hay cosas muy dolorosas y sobre todo cosas muy injustas para las niñas gracias gracias Carlos al contrario bien María Noel tenía unas preguntas para pues ahí está peligrosa María Noel no no para nada en realidad agradecerles a los dos a Carlos Aníbal y a Elisa por sus excelentes presentaciones y bueno esta oportunidad de suscitar el pensamiento la reflexión acerca de este tema que es tan interesante bueno en realidad estuve tomando nota de sus presentaciones y bueno hice algunos comentarios me gustaría hacer algunos comentarios y preguntas a los dos desde sus realidades tanto en Chile como en Argentina y me quedé pensando en el en el tema también de de la autonomía moral subjetiva ¿no? en cómo muchas veces en situación de trabajo hay colegas de trabajo que consienten el acoso moral el acoso sexual en el trabajo que bueno sí a veces por miedo a a perder el el trabajo son son testigos de de muchas injusticias en el en el trabajo dejando a a la víctima de acoso moral o acoso sexual en la en la soledad más plena y y y absoluta este y pienso en eso ¿no? de que muchas veces hay todo un sistema de de consentimiento hay como un manto de de negación de 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 silencio que que también que permite que estas estas injusticias pasen en en situación de de trabajo pero pienso también que que bueno que sufrir en el trabajo no no es una fatalidad siempre 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 hay formas de ¿no? de encontrarle la vuelta para para ver cómo cómo se puede salir adelante de ciertas de ciertas dificultades y una pregunta que me gustaría hacerle a los dos tanto a Lisa como a Carlos es bueno sobre todo de los casos que comentó Carlos me quedé pensando en el caso de de María Rosa y es si tanto en Chile como como en Argentina no sé si hay organizaciones feministas para para empoderar a las a las mujeres para para que puedan bueno suscitar el pensamiento reflexionar qué camino seguir si se enfrentan a a a determinado a determinadas situaciones de de acoso moral de de acoso sexual o sea más allá de todas las actividades de esto del ministerio de mujeres y género si hay si hay como organizaciones más micro para para acompañar a a las mujeres inmigrantes esa en principio sería esa mi pregunta gracias María Noel Elisa o Carlos quien quiera este tomar la palabra bien bueno en Chile sí existen yo creo que cada vez más aparece y eso ha sido como un efecto positivo la conciencia de la necesidad de contar con espacios no necesariamente institucionalizados que a veces actúan como espacio de acogida de denuncia y de acompañamiento yo creo que el efecto que va a tener eso quisiera yo también fuera que fortaleciéramos la institucionalidad ya yo no creo que en ningún caso haya que tener instituciones paralelas yo en eso creo que lo que hay que hacer es tener mejores instituciones con mejores procedimientos con más denuncias con mejores canales y en ese sentido yo pienso que el rol de estos grupos informales o desinstitucionalizados tiene que ver justamente con sensibilizar en los temas socializar la existencia de estos temas y de alguna manera permitir que las personas se atrevan y se sientan acompañadas para llevar adelante esas denuncias que solas no las van a hacer por este esta tremenda asimetría de poder que Carlos nos ilustró magistralmente o sea los casos son espeluznantes entonces creo que o sea si hay y en mi opinión el lugar que cumplen es fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad y es paradojal porque muchas veces se presentan como anti-institucionalidad la institución no sirve la institución no hace nada como nadie nos escucha entonces vengan aquí donde nosotros que si nos escuchamos si nos soportamos yo creo que ahí hay que hacer un giro de tuerca que permita justamente un trabajo más colaborativo porque son lugares distintos bueno lo primero que quería comentar es que sin ninguna duda no sé si me escuchan perfectamente sin ninguna duda hay instituciones de este tipo o sea primero voy a referir a algo que comentaste de entrada para Hitler Mussolini no existieron solos existieron con impulsores y con los ausentes que estaban en contra pero que no se movieron lamentablemente la sociedad acompañó parte de la sociedad el proceso absolutista entonces no te puede extrañar de que ante problemas de este tipo haya gente que se haga la tonta dentro del trabajo en este sentido yo creo que este sistema de violencia deben ser mucho más desarrollados en las organizaciones sindicales las organizaciones sindicales no todas toman este tema con el mismo entusiasmo y hace falta que lo tomen en Argentina una de las instituciones que está trabajando bastante en este tema es el sindicato que emplea que reúne a las trabajadoras domésticas a domicilio ellos inclusive están haciendo formación del personal que va a trabajar en cuidados de hecho acabamos de revisar con la OIT un manual dirigido a ellas y se ve bastante pero en los sindicatos típicamente masculinos no se escucha hablar de esto y si no educamos a los hombres también no logramos absolutamente nada la verdad entonces creo que hay una deuda sindical con este tema como debe haber también sin ninguna duda por más planes que tengan en los gobiernos pero que hay que comenzar a saldar acá y detrás del problema de poder hay un problema cultural también serio grave que hay que comenzar a modificar eso es lo que yo pienso es interesante lo que planteas Carlos también en realidad como de alguna manera también el tema cultural ¿no? los modelos internalizados hacen menos visible de repente este problema y creo que en varones también ¿no? como la internalización bueno algo que ha estudiado bastante de Jules el tema del machismo dentro de los ámbitos de trabajo reproduciendo unos modos de relación y de y de sí de relación social básicamente que tiene que ver con otros otras explicaciones más culturales más estructurales de cómo esta sociedad en la cual estamos viviendo se nutre ¿no? digamos así y cómo estos estos modos de relacionarnos estamos reproduciendo de alguna manera estos otros mecanismos más patriarcales coloniales capitalistas y y sí ciertamente la la discusión en ámbitos de sindicales es necesaria y la acción sindical en relación a este tema también en Uruguay han habido este movimientos en relación al al tema de la de la violencia y concretamente también en la participación de desde de de la central sindical y en espacios tripartistos sobre todo en lo que tiene que ver ahora concretamente con la ratificación del convenio de la de la OIT hay otras preguntas de los de quienes están en YouTube que nos pasa acá Facundo a Fernando tú también estás poniendo algo acá te dejo la palabra acá básicamente hice un comentario y que lo quise expresar en el chat sobre la complejidad del tema y la necesidad de una mirada más global integral del tema los determinantes sociales en el tema de la violencia también están los determinantes sociales como en salud esta relación siempre dialéctica entre lo biológico y lo social no es ajena a este tema la violencia no es como ocurre con cualquier otro factor de riesgo algo aislado descolgado de relaciones sociales no es azarosa diría la misma sino que responde a relaciones que están en la espera más estructural y social por eso termina siendo una expresión para mí por eso no es un tema lineal o no debería ser pensado desde el punto de vista lineal y termina siendo en el ámbito laboral muchas veces expresiones de disfunciones organizacionales que lo comentaron claramente y que trasladan también relaciones de poder de desigualdades y de inequidades como es el caso del género claramente entonces me parece que tiene esa complejidad abordar este tema ahora Carlos me parece que planteó algunas herramientas Eloisa también yo creo que el espacio existente hoy en el ámbito laboral en nuestro país que es reglamentación del 155 pero el espacio bipartito de las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo es un espacio a fomentar el desarrollo a partir de las mismas de una cultura que no tolere las situaciones de violencia y que conforme de alguna manera una forma de monitoreo estratégico de las condiciones de trabajo que incorpore también la dimensión de la violencia era en ese sentido me parece que ahí hay una herramienta en el espacio digamos más grupal no tan estructural máximo obviamente que sociedades que son más igualitarias de alguna manera entre otras cosas tienen menos violencia como se expresó en la provincia de Santa Fe en Argentina los comités han tomado la idea de hacer declaraciones y fijar política en materia de violencia laboral y esto creo que es una cosa positiva lamentablemente Argentina es uno de los pocos países que no tiene comités salvo en la provincia de Santa Fe yo peleé toda mi vida y tuve que hacerme ministro de trabajo de Santa Fe para poder sacar los comités bueno tenemos a media marcha en la provincia de Buenos Aires ahora muy a media marcha lamentablemente pero es un espacio muy interesante para recrear y los comités están ansiosos de que se le presenten temas están ávidos de capacitación yo creo que es un espacio una vez conseguido para trabajarlo mucho es un lindo lugar de trabajo inclusive quieren investigar y pueden hacerlo sí buenísimo Carlos acá les quiero leer una pregunta que viene de un colega que está mirando por YouTube es una pregunta que está dirigida a la doctora Ansoleaga y dice así en relación a los conflictos vinculados a la violencia en el trabajo cuáles son los principales elementos que deben presentar los procesos de intervención en las organizaciones creo Elisa que está más dirigida a qué hacemos como en eso que te había quedado para presentar bien bueno qué hacemos la verdad es que en esto sería un error pensar que hay un camino y una receta única porque lo más importante es considerar que las interacciones sociales y las situaciones tienen que ser analizadas históricas políticas y organizacionalmente situadas no es lo mismo lo que funciona aquí no funciona allá lo que funciona con uno no funciona con otro eso es lo primero aquí no hay una receta ni un camino único que si uno dice vamos para allá las cosas se van a resolver segundo menos podría yo ni nadie desde afuera venir a decirle a otros qué es lo que tiene que hacer para resolver esto por lo tanto solo voy a dar algunas como dimensiones relevantes de atender y que deben ser tomadas desde las organizaciones aquí se menciona los comités de salud en Chile son los comités paritarios muy relevante pero creo que es fundamental la concurrencia de los sindicatos creo que es fundamental que las áreas de recursos humanos desarrollo de las personas como se llame estén allí porque hay dimensiones organizacionales que deben ser atendidas porque si no seguimos seguimos viendo esto como un problema solo de salud como un problema individual personal y no es es de salud porque genera efectos en la salud muy importantes pero no es personal no es individual debe ser atendido colectivamente organizacionalmente entonces tres dimensiones a considerar en cualquier organización si queremos prevenir la violencia laboral una de ellas es la dimensión organizacional otra de ellas es la dimensión normativa y otra de ellas es la dimensión de poder en lo organizacional considerar estos elementos que ya sabemos que la evidencia nos dice que cuando uno va a mirar los vuelve a encontrar que es atender el diseño del trabajo la organización del trabajo propósito de la presión y carga laboral sistemas de compensaciones y recompensas el apoyo y la relación con las jefaturas la percepción de justicia organizacional que es muy importante aquí Carlos nos habló fuertemente de ello y que es un predictor de malos resultados de salud física y mental en el trabajo enorme instancias para la tramitación y la resolución de conflictos y atender los estilos de liderazgo y gestión especialmente aquellos de corte autoritario o ausente el liderazgo ausente es tan dañino como el autoritario que eso es importante porque siempre tenemos en la imagen caricaturesca el líder autoritario como el líder violente el que no conduce genera tanta violencia como el que es autoritario y luego en la dimensión normativa bueno necesitamos leyes necesitamos un paraguas nacional ya tenemos un paraguas internacional necesitamos que las legislaciones nacionales se pongan a punto necesitamos regulación propia al interior de las organizaciones mecanismos de actuación capacitaciones a las personas que las personas conozcan desnaturalizar la violencia uno de los peores problemas que tenemos frente a la violencia es su naturalización así son las cosas en la construcción se trabaja así en la minería la gente se trata así como si eso no causara nada en las personas y causa y mucho y mejor mecanismos de resguardo y retroalimentación para mejorar estándares y mecanismos establecidos para tramitación de casos yo no saco nada con decir vamos a hacer una gran política en contra de la violencia si no tengo claridad en mecanismos de actuación de cómo vamos a denunciar cómo vamos a tramitar cómo vamos a cuidar esos procesos con un estándar que le dé garantías a las personas de poder ir y acudir a hacer esa denuncia y finalmente la dimensión de poder entonces dimensión organizativa dimensión normativa y dimensión de poder asumir reconocer y atender que el poder se distribuye desigualmente que hay desigualdades ocupacionales pero también desigualdades sociales que se reproducen al interior de las ocupacionales y que parece el concepto tan de moda de la interseccionalidad es decir una misma persona en una misma persona confluyen diferentes procesos de desigualdad de género etnia raza clase social en jerarquías ocupacionales más bajas es decir el peor de los escenarios es respecto del riesgo de padecer violencia y lo último bien cortito Einarsen nos propone un concepto muy interesante que es el concepto de infraestructura ética es decir las organizaciones tienen que avanzar para contar con una infraestructura ética que tiene un sistema ético formal y un sistema ético informal es decir las organizaciones deben ser capaces de definir comportamientos aceptables señalar consecuencias si se violan las normas de conducta actuar como guía para responder eficazmente a los comportamientos no éticos y violentos y gestionarlos y en el sistema ético formal estas dos patas un sistema una infraestructura ética que tiene un sistema ético formal y un no informal en el ético formal regulaciones y reglas explícitas y en lo informal señales implícitas sobre lo aceptable y lo inaceptable yo diría que eso considerar en la intervención los niveles individual grupal organizacional atender el nivel primario secundario y terciario en las estrategias de prevención y cuidar estas claras dificultades cuáles son los problemas típicos por qué no se interviene la violencia problemas de reconocimiento de la violencia esta violencia invisibilizada naturalizada individualizada diferencias de apreciación no es que ellos encontraron que era violento pero esto no es violento qué decimos cuando decimos violencia y problemas de protocolización entonces reconocimiento y protocolización son dos principales problemas para el abordaje eso muchas gracias Elisa una pregunta para Carlos y luego también hay unos comentarios en YouTube que voy a hacer pero primero la pregunta para Carlos fue muy clara su exposición que también viene de YouTube sobre los distintos modos de violencia estructural o sistémica pero pinta una perspectiva un poco pesimista dice podría ser leída como pesimista qué podemos aportar como profesionales para cambiar estas situaciones la pregunta acaba de contarlo Elisa alguna reflexión Carlos que quieras hacer me encantó la presentación de Elisa y creo que es más que suficiente uno tiene que tener un eje coordinador en la cabeza y eso fue el esquema que acaba de darnos Elisa sería repetirla perfecto perfecto también claro una reflexión que viene acá de YouTube en relación a me gustaría que los presentadores reflexionaran sobre la violencia que atraviesan las instituciones a las que asisten las personas universitarias también una dificultad dice visualizo una dificultad algunos perdón instituciones universitarias para reconocer las formas de violencia propia me dio una impresión yo leí esta intervención me dio una impresión de que esta persona tiene algún problema concreto probablemente por ahí me gustaría más que lo contara sí también ahí está también en el trabajo que estamos haciendo en la universidad ¿verdad? y en esto que estaba planteando Elisa también la la violencia en la sociedad la universidad no es ajena ¿verdad? o sea todos la naturalización de los comportamientos y lo que ocurre a nivel social también a la interna de la universidad desde luego se van a manifestar a reproducir el asunto es también que uno se pregunta bueno dentro de la de la universidad podría existir la posibilidad de generar un espacio de reflexión en eso la universidad de la república está en un proceso de reflexión de sensibilización y de actuación en relación al problema ha generado una nueva política universitaria en relación a la violencia al acoso y a la discriminación ha generado una ordenanza para todas aquellas personas que están en una situación de violencia poder hacer las consultas o poder presentar sus denuncias de la situación la universidad tiene una política muy clara de no aceptación de este tipo de comportamientos y está en este proceso también de difusión de esa política de promoción de espacios más saludables y constructivos de relación social dentro de la universidad pero también eso es un trabajo de todas de todas y de todos de apostar a modos de relación diferentes y también a visibilizar esos problemas ¿verdad? a la interna no es fácil poder reflexionar sobre el tema estaba leyendo hace unos días un autor Torres Maldonado hablando de la decolonialidad del pensamiento donde él analiza la propia el propio pensamiento de Levinas un filósofo de origen judío que incluso con su capacidad crítica en el enfoque de su crítica a la violencia a la sociedad de su época él no es capaz de visibilizar el movimiento colonial para llamarlo de alguna manera ¿no? de estas otras latitudes o sea es muy difícil me parece es mi opinión mi reflexión también si estos pensadores también de esta magnitud se les hace tan difícil poder reflexionar acerca de sus propias prácticas imagínense en nosotros mismos y en nosotras mismas esa reflexión y creo que en ese camino hay que ir en ese camino de reflexión de pensamiento de mostrar esto que Carlos decía y María Noel también preguntaba acerca del silencio que ocurre el silencio que ocurre tiene varias vertientes también ¿verdad? puede ser el miedo desde luego el miedo de perder una fuente de trabajo pero también puede ser la invisibilidad de esa de esa violencia como bien apuntaba la profesora Elisa en relación a la invisibilidad y a la naturalización que tenemos de esas prácticas entonces se trata también de poder mostrar visibilizar y es un trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria ¿verdad? Nada simplemente una reflexión en relación a este comentario que hace quienes están escuchando la presentación Sí, Carlos Yo lo que quería plantear es que no nos autocastiguemos seamos un poco más benévolos hace 25 años nadie hablaba de este tema era un tema tabú hoy día hay hasta una convención ¿saben el tiempo que costó armar este famoso convenio de violencia en la OIT? es decir este es un tema viejo como tema pero recién asumido en los últimos años entonces tenemos que en primer lugar desestresarnos un poco ordenadamente entrar a trabajar sabiendo de que se van a arreglar las cosas yo suelo terminar las charlas para trabajadores diciendo de que hoy trabajamos para que la gente no se muera en el mismo lugar donde pueda buscar el sustento pero que la victoria final será obtenida el día que los trabajadores vuelvan a cantar cuando trabajan y el secreto es ese es decir finalmente lo que estamos hablando es de la calidad del trabajo y la calidad de los seres humanos metidos en el trabajo y cómo preservarla o sea que yo creo que lo que tenemos que hacer es esto trabajar difundir pero tenemos éxito no le quema duda y esto como se está hablando ahora de esto no se habló nunca en la vida por lo menos en mi vida que es bastante prolongada buenísimo Carlos muchas gracias Nurit capaz que querés hacer el comentario en vivo veo que escribiste acá en el chat bien buenos días a todos destacar todo el trabajo como de alguna manera Silvia planteaba que está la universidad en esa línea de fortalecer estos aspectos de que en la universidad esté presente sobre la mesa los temas de violencia y en particular se ha abordado el tema de género que se han tratado de generar capacitaciones y sensibilizando a todo el colectivo universitario lo otro interesante también a destacar de la ordenanza que hace a la violencia y a la mirada de género es que atraviesa los muros edilicios de la universidad en el sentido de que también plantea y aborda situaciones de violencia del colectivo universitario puertas afueras esto es comentarios en redes que hoy por hoy se ha tanto popularizado esa facilidad con las cuales a veces expresamos sin tener en cuenta el daño o los límites que tienen que ser abordados esta ordenanza así lo considera y en particular y desde la mirada que tengo desde mi espacio que es la facultad de medicina nosotros hace tiempo atrás también integramos el observatorio de comportamientos profesionales donde allí como Elisa de alguna manera lo planteaba la importancia de la ética y los comportamientos adecuados que también pueden determinar situaciones concretas de violencia bueno en la facultad de medicina en particular existe ese observatorio donde es un espacio de alguna manera también de mediación porque a veces son conflictos o a veces las propias exigencias también del trabajo y bueno todos estos aspectos tan complejos de la organización laboral lo determinan aunque también existen otras situaciones más complejas que se han visualizado de trastornos propios del individuo o patologías que también el diagnóstico adecuado de estas personas ha permitido mejorar la situación del espacio de trabajo y también hemos ayudado a estos compañeros así que bueno la universidad está en ese camino se está fortaleciendo y de alguna manera también planteaba que la pandemia ha puesto aún más sobre la mesa estos problemas porque sobre todo en el tema mujer hijos hijos pequeños no sé si ustedes saben pero recientemente se ha terminado de abrir las puertas de las escuelas estaban cerradas los niños aún permanecían en sus casas lo que también generaba una exigencia adicional o como dice un autor que nosotros también a veces lo manejamos Jaime Breil esa triple carga desde la mirada de la mujer de género la mirada también desde qué pasa en su domicilio bueno es un poco por ahí la reflexión buenísimo Nuri Elisa que tenías un apunte en relación a esto sí una cosa muy cortita respecto de la violencia en el espacio universitario decir que quienes asisten a la universidad están en una posición ya privilegiada por el solo hecho de estar ahí y por lo tanto una posición privilegiada también de denuncia ya hay un montón de grupos de mujeres invisibilizados no colectivizados y que no son capaces entonces importante no olvidar eso y desde ese lugar de comillas de privilegio social de asistir a la universidad y de poder congregarse y actuar yo creo que hay también una responsabilidad por un lado las instituciones no podemos caer en la tentación y solo esta aclaración para cerrar de que todo lo vamos a resolver con un buen protocolo de denuncia y sanción contra la violencia sexual tenemos que fortalecer y mejorar los protocolos mejorar el reconocimiento pero trabajar sobre todo en la parte preventiva cómo generamos culturas más respetuosas más democráticas más inclusivas cómo establecemos unos acuerdos sociales las universidades son espacios sociales igual que los espacios laborales por lo tanto no tiene nada de extraño que allí ocurra lo que ocurre en cualquier espacio social que eso sea inaceptable es otra cosa que lo que tenemos que hacer y ponernos de acuerdo y ahí la invitación es que esto no lo construye ni la institución desde sus autoridades o sus equipos de gestión ni los y las estudiantes esto debe construirse colectivamente porque es un acuerdo social esto no es un establecimiento de una regla que las reglas son muy importantes que las necesitamos pero no es lo único hay que trabajar en la previa muchísimo eso solamente es acotación bien muchas gracias Elisa bueno Fernando no sé estaríamos como cerrando bien si digo me parece que cuando decimos cerrando se nos está abriendo la reflexión en todo sentido y el rol de cada uno creo que hay un elemento central en este tema y en lo que los expositores han trasladado y las reflexiones que se fue realizando por parte de los que participaron han participado en la actividad es entender que no hay fórmulas mágicas que el tema tiene complejidades que van desde lo estructural lo meso estructural organizacional y de comportamientos individuales que hay una necesidad de trabajar en visibilizar estos temas a nivel social en los distintos espacios que hay una necesidad de trabajar en lo cultural que hace también obviamente a las relaciones sociales vinculares que hay una necesidad de un control diría social a través del diálogo social en espacios de participación y aquí el rol de los distintos actores que tienen que ver con el espacio laboral en particular y el rol de los sindicatos en esto que también digamos claramente en las instituciones en toda la sociedad está permeada está atravesada por desigualdades de género de poder económicas y que tendrá que estar también presente sin duda pero generar espacios donde los lugares sociales y organizacionales cuestionen estas prácticas de violencia y que hagan de alguna manera oficien de control social me parece que es más que necesario que no hay fórmula única y que hay sí mucho para construir colectivamente no es menor igual lo entiendo así que nuestro país y lo mismo que pasa en Argentina que el 190 el convenio internacional 190 como todo convenio internacional de OIT es un gran paraguas que nos alienta y nos de alguna manera desafía socialmente a generar esa intolerancia a lo que es la violencia y generar acciones en favor de bueno de prácticas que hagan como siempre dice Carlos cantar cuando trabajamos es decir que nos hagan felices realmente y plenos como persona y como individuos viviendo en sociedad creo que por ahí algo de las reflexiones como dije le decía Silvia no estamos cerrando porque para nada es el cierre sino que creo que nos debe nos tenemos el deber de mantener abierta esta discusión en cada uno de nuestros espacios en cada una de las instituciones que participamos como como integrantes de la sociedad no sé Silvia bien simplemente bueno agradecerles la exquisitez de las presentaciones dice Carlos muy buenas muy profundas y ciertamente como dice Fernando abre al pensamiento y a este a este trayecto de debates y de discusión en los cuales estamos también decirles a quienes están participando que este es también este ciclo continúa el 8 de julio vamos a estar acompañados de es una mesa intersectorial como mencionaba Fernando al comienzo con la participación del Ministerio de Trabajo de la central sindical y también de los empleadores con lo cual vamos a estar discutiendo y debatiendo con ellos en el 8 de julio a la misma hora y en el mismo canal transmitirles el agradecimiento que se está generando en YouTube y bueno y el agradecimiento nuestro de verdad un gusto haberlos tenido y bueno y nos estamos viendo muchas gracias el saludo también de Cristina Mangarelli de la profesora que en este en este cierre apertura como decíamos no pudo acompañar por razones de compromiso y mencionar que ya hay una nueva publicación sobre acoso y violencia en el trabajo de la profesora Mangarelli que de la edición de fundación universitaria es decir que es una contribución más en este caso de la decana de esta profesora Mangarelli a la reflexión en este tema de violencia tan complejo muchas gracias super muchas gracias por la invitación un placer de la